¡Eso es el río, viga! ¡Eso es el río, viga! ¡Eso es el río, viga! ¡Eso es el río! ¡Oe, oe, 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 oa! Las pachacas ya empezó, bailaremos sin parar Todo el mundo está despierta, nadie se está recordado Las pachacas ya empezó, bailaremos sin parar Todo el mundo está despierta, nadie se puede parar Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Ahora gire en esa rueda, gire en esa rueda ya Ahora para el otro lado, para el otro lado ya Ahora gire en esa rueda, gire en esa rueda ya Ahora gire en esa rueda, vamos todos a bailar ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Con las manitas de arriba, todo el mundo, venga! ¡Eso es el vagabundo, venga! ¡Eso es el vagabundo, venga! ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Se río, bailando, venga! ¡Eso es el río, venga! ¡Eso es el río! ¡Venga, venga, arriba! ¡Eso es el vmain! ¡Venga! 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 ¡Venga...! Yo quiero más fiesta, yo quiero más fiesta Vente, pago al gancho que la cosa está buena Yo quiero más fiesta, yo quiero más fiesta Vente, pago al gancho que la cosa está buena Yo tengo un sol, ¿cómo dice? ¿Quién me lo quiere encontrar? Yo vendo por Xero ¿Por qué? Porque mi ha pagado más Yo vendo unos ojos, pero ¿Quién me lo quiere encontrar? Yo vendo por 5 euros Porque la cosa está buena Vente, pago al gancho que la cosa está buena Vente, pago al gancho que la cosa está buena Vente, pago al gancho que la cosa está buena Yo dije, más que quise arriba, más que amo yo, que toda la noche la paso, cantando en margallo. En mi isla la gomela querida, conocí a una chiquita muy linda, ella tiene el cabello muy bello, y como la llama mi madre. Ella se llama mi hija, y es muy gentil y muy bonita, y tiene el corazón de mujer, y es una linda muchachita. Ella se llama mi hija, y es muy gentil y muy bonita, y tiene el corazón de mujer, y es una linda muchachita. La pachaca ya empezó a bailar en bolsín para, todo el mundo está despierta, nadie se puede parar. Hagan todo con la rueda, hagan otra rueda ya. Ahora gire en esa rueda, gire en esa rueda ya. Ahora gire en esa rueda, gire en esa rueda ya. Hay que levantar las manos, levantar las manos ya. Hay que levantar las manos, levantar las manos ya. Ahora todos abromiendo, 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 ando más. ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Arriba! ¡Arriba!